Ahora clic, agarra tu dedo, lengüedón y pram, listo, ya estás Mira, mira También tienes que seguirme ¿Vieron? Ese es el secreto, es seguirme en Twitch, en YouTube y en Instagram Y van a empezar a hacer, a man, a hacer Godwrit Miller, ¿cuánto video? No sé Le pasé los videos al editor, espero que los esté editando bien Si no, fue ¿Qué hay en donde termine para Facecam? No sé Yo comí tarta de tomate y huevo jamón queso, que rico Clip si deseas